¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cantar, voy a orar, el destino de verdad. Voy a cantar, voy a orar, el destino de verdad. Y así, así, así se la mandó. Y así, así, así se la mandó. Con mucha herida y gusto, con mucha herida y gusto. Con mucha herida y gusto, así se la mandó. Y así, así, así se la mandó. Así, 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 así ya amarró Amor de poder, amor de poder 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 Tú no eres más que más, él nunca me deja de amar Y en el fuego yo voy a llevar Sepárate el cuerpo al pie de tu rey El bien de las nubes, construye el poder Sepárate el cuerpo al pie de tu rey Sepárate el cuerpo al pie de tu rey Sepárate el cuerpo al pie de tu rey El bien de las nubes, construye el poder Sepárate el cuerpo al pie de tu rey 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 Rey, 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 Señor de los pastores, a Él le sigo yo. Si siempre es de Dios, si siempre es de Dios, si siempre es de Dios, si siempre es de Dios. Rey, 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 Señor de los pastores, a Él le sigo yo. Rey, 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 Señor de los pastores, a Él le sigo yo. Si siempre es de Dios, si siempre es de Dios, si siempre es de Dios, si siempre es de Dios. Rey, 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 Señor de los pastores, a Él le sigo yo. Señor, bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder, Señor de los pastores, a Él le sigo yo. Señor, bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder. Bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder. Bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder. Bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder. Bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder. Bendiga tu poder, bendiga tu poder, bendiga tu poder. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias.